Chao, soy Kaylee Rose Pernagast, soy de California, soy profesora de inglés. Yo llegué a Galicia para ser auxiliar de conversa. Un día estuve buscando una clase de yoga. Atopéme con clases de baile tradicional, entré allí. ¡Qué curioso! Empecé con el baile, me dijeron que el precio de pandereta estaba incluido y me dijeron ¿por qué no? La gente pregunta ¿por qué hablas galego? Yo digo porque vivo en Galicia, ¿no? Normalmente la gente reacciona bien, como aprecia que yo hablo galego, pero a veces sí hay gente que igual no o están un poquito confundidas como pero esto no... ¿para qué vale? Pero sigo hablando porque estoy aquí, hay que aprovechar. La música tradicional, el baile, el poder que tiene la música aquí para juntar a la gente. Siempre hay esta invitación de hacer parte de la fiesta y para mí está la mayor fiesta. Lo noto cuando voy a California a visitar a mi familia, que siento un poquito este morriña, digamos, cuando estoy fuera. Entonces me dicen ¡Ah! Igual, igual esa es mi casa. ¡Ah! Pero ¿te es familia de Galicia? Y digo, no, pero son galegas de corazón. ¡Ah! 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 ¡Ah!